Una palabra dime tú si serviría para que vuelvas Y si no dame solo un minuto que te convenciera Estoy de vuelta en el camino que quisimos antes que te perdiera Tan solo mírame y escúchame y después no piensas No te perderé una segunda vez, por eso créeme que estoy seguro No me iré, vuelve, te juro por mi vida que si vuelves Te entregaré mis días como siempre, siempre que quieras estaré Por eso vuelve que sin ti me moriré, vuelve No creas que es un error mi vida vuelve Yo estaré esperando que regreses Siempre que quieras estaré Por eso vuelve que sin ti me moriré Todo ese tiempo que yo subí a lejos me he dado cuenta Que mis manos necesitan de tu piel, por favor regresa No te perderé una segunda vez, por eso créeme que estoy seguro No te perderé una segunda vez, pero no me iré Vuelve, te juro por mi vida que si vuelves Te entregaré mis días como siempre, siempre que quieras estaré Por eso vuelve que sin ti me moriré Vuelve, vuelve, vuelve No creas que es un error mi vida vuelve Yo estaré esperando que regreses Siempre que quieras estaré Por eso vuelve que sin ti me moriré No creas que es un error mi vida vuelve No creas que es un error mi vida vuelve Yo estaré esperando que regreses Siempre que quieras estaré Por eso vuelve que sin ti me moriré Vuelve